Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel. Estamos en el tercer partido de la Copa Libertadores, aquí en el PES 2014. Estáis viendo el grupo, cómo está el grupo ahora mismo después de dos jornadas jugadas. Ahí estamos líderes con seis puntos, nueve goles a favor y dos en contra. Segundo está Gremio con dos puntos, tercero Caracas con uno y cuarto Fluminense con uno por diferencia de goles. Bueno, nos enfrentamos en esta tercera jornada a Gremio, que es precisamente el que va segundo y para mí decir que es el rival más duro del grupo. El más fuerte que me parece a mí. Bueno, antes de que se me olvide, deciros que en la parte final del vídeo, por alguna razón de grabación, no os podría decir otra cosa, ha habido algún problema. He tenido que hacer algún pequeño corte, espero que no se note mucho. Es en la parte final y bueno, ha sido una pena, pero no he tenido nada que ver yo. Ha sido el vídeo que se ha grabado dañado, no sé muy bien por qué. Y nada, simplemente comentaros eso y nada más. Deciros que os dejo ahora mismo con la alineación y posteriormente con el directo del partido. Así que nos vemos en un ratito. Hasta la próxima. Chao. Bueno, pues esta va a ser la alineación con la que juega el partido y le estáis viendo. Sainz, Laguna, Deportero, Muñoz, Labrín, Crobeto, Suazo en la defensa, Yedro, Reyes y Arrué en el mediocampo. Y arriba, Rodríguez por la izquierda, Reinero por la derecha. Estos dos de segundos puntas, como viene siendo habitual en mis equipos. Y arriba del todo, Falcone. El rey, el rey Falcone. Madre mía. Qué crack el tío. Bueno, pues voy a jugar con este once inicial. Me llevo a Sandoval, Pozo, Sobarzo, González, Abarca, Veloso y Rodríguez. Que, bueno, es muy posible que Rodríguez juegue en la segunda parte. Es un jugador que quiero probar. Me interesa. Es uno de los que más me interesa probar. Y creo que intentaré meter también a Sobarzo nuevamente porque el otro día lo probé muy poco. A ver qué tal se da el partido. Vamos allá. Como siempre, en directo ahí está Gremio. Y, bueno, ¿qué os diría yo? Gremio es uno de los equipos más peligrosos, yo creo, del grupo. Junto con Fluminense. Si ganamos, Gremio, además, actualmente, como visteis antes, es el segundo clasificado. Así que, si ganamos, repito, pues nos iremos a... prácticamente clasificados. Así que vamos a ver qué tal se da el partido. Las vestimentas son muy parecidas. He intentado ponerlo lo más diferenciado posible, pero bueno, me ha salido así. Vamos allá. Comienza el partido. Y vamos a ver si salen tan bien como los dos anteriores, ¿eh? Porque, la verdad, salieron fenomenal. Sobre todo el primero. Vamos a jugar. Vamos, Rodríguez, muévete. Nada, se ha quedado muy parado. Ahí está, yedro. Sí, pita la falta. Bueno, pensé que no la pitaba y ya iba todo lo collo pa'lante. Pero sí, mira, mira. Bueno, qué exagerado el tío, ¿eh? Bah, en fin. Sirve al público y no me extraña. Vamos a sacar. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Ah, pues ha pitado falta. Sí, 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 era falta. Qué raro, ¿eh? Digo, joder. Bueno, ahí va a ser Laguna. Vamos a jugar aquí en banda. Vamos a buscar a Rodríguez. Qué corto se ha quedado el saque. Ha votado. Qué raro, qué raro. Bueno, bueno. Qué raro. Empezó el partido. Mucha falta. Fijaos. Ese pase. Otro. Bueno, 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 bueno. Espera, que la saco. Vale, vale, vale. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a intentar hacer nuestro juego. El empate tampoco nos viene mal, ¿eh? Vamos a pensar que vamos a ganarlos todos. Y para nada. Uf. Uf, 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 uf. Venga, vale, vale. Vale. Conectamos con Falcone. Muévete, Arrué, que era para ti. Era muy buena la jugada. Pero bueno, Arrué no se desmarcó. Vale. Bien, Labrín. Uno de los mejores defensas, de los que más me gustan. Qué lento estoy en el medio. Eso es. Bien, Arrué. Uf, se me va al control con Falcone. Justo cuando no se me tiene que ir. Buena, buena presión, buena presión. Que la saquen para allá. Bien, Arrué. Vale, ahí está Muñoz. Vamos Falcone. Uf, buena jugada. Nada, no puedo robar a Rima. No, ninguna ocasión, ¿eh? Ninguna ocasión. Llevamos ya casi 20 minutos. Y no hemos tenido ninguna ocasión en ninguno de los dos equipos. Aunque, ojo, que se está cociendo. Uf, el ano. Tienen buenos jugadores el gremio, ¿eh? Quizá el ano sea el más... Bueno, madre mía. Qué parada de laguna. Menos mal. Decía yo que el ano sería el más conocido. Quizá el más representativo. Madre de Dios. Otro paradón de laguna. Decía yo antes que no había ocasiones. Mira, que dos acaba de tener el gremio. Y bueno, ya veis que esto de fácil, poco, ¿eh? Vamos a ver si... Si espabilamos, porque si no... Bueno, bueno. Está Rodríguez. Bueno, he intentado irme hacia la banda. Estaba solo, la verdad. Me quedaba eso, intentar esperar. Pero, bueno. He decidido intentar... Irme en solitario. Qué bien está jugando el gremio ahora. Hostia, hostia, hostia. Fuera de juego, ¿no? A ver. Si fuera de juego, por poquísimo. Pero qué buena jugada de nuevo del gremio. Estoy, nada. Maniatado ahora mismo. Es que no he centrado ni un balón, ¿eh? O sea, esto... Pinta mal, pinta mal. De momento pinta mal. Uf. Vale. Disparo cómodo. Y va a pitar falta. Es falta, ¿eh? Le doy para quitarle el balón y sí. Ahí le trabo. Blandita la falta. Pero, bueno. Sí, yo me di cuenta en el momento. Vamos a... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Cerroberto! ¡Qué zurda el tío! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Nada. Es que no he pasado de medio campo prácticamente. Y lo peor de eso no es solo que no he pasado de medio campo. Es las ocasiones que han tenido ellos. Vamos, Falcone. Vamos. Bueno, 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 bueno. Ya está siempre Falcone ahí para... Para crear peligros. La primera que tengo. Vamos, Reyes. Bien, Falcone. ¡Uf! ¡Qué buen pase era! Vale. Muy buena presión. Vamos. Nada. Vamos, 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 Rodríguez. Nada, 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 nada. La sacan bien. Aunque sigo presionando mucho. Y de cabeza se la llevan. ¡Madre mía, el ano! Bien. ¡Qué bien se ha cruzado! Vamos, Muñoz. El ano fuera de juego. Sí. Fuera de juego. Bueno. ¡Uf! Peligro, eh. Peligro el gremio. Peligrosos. Han tenido dos muy claras. Y yo he tenido media. No he tenido ni una. Media. El tiro trabado de Falcone. Que hizo un gran desmarque. Que lo hizo solo. Por eso digo que es un gran desmarque. Porque yo no lo efectué. Bueno. Venga, vamos. Vamos, Falcone. No lo veo claro. Venga, ven, ven. Que bien, Rodríguez. Puede haber falta, ¿no? No la va a señalar. No sale la pelota. O sea, puede pasar algo peor. Sí, que hagan una contra ahora y me marquen gol. Sí. O sea, una falta clara. No la pita. Y lo que es un peor. La toca uno de ellos y no sale. Esta vez sí. Vamos, 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 vamos. Vale. Hacia atrás. Estamos llegando al final del primer periodo. Vamos a llegar al minuto 35. Bueno. Qué lento estado. Dios. No, si es que este partido... Ha empezado fatal. Fíjate qué pared me hacen. Bueno. Madre mía. Bien defendido. Vamos, Falcone. Falcone no falla. Vale. Falcone. Ahí se ha fallado. Se ha quedado parado. No sé si lo habéis visto. No, no, no. Está para el centro. Ahora está en fuera de juego. Ahora mismo. Buah, qué bien. Vamos. Qué buen balón. Vamos, Rodríguez. Presión. Nada. Madre mía. De verdad. Me siento impotente. Ahí está Muñoz. Bien. Señalo mal. No quería señalar a ese. Vamos, Falcone sigue. No va a señalar nada. Y se acaba. Se acaba la primera mitad. Una primera mitad. Mala, mala. Muy mala. Muy mala para nuestros intereses. Porque es que... Bueno. Me ha marcado dos disparos. Yo no sé cuál ha sido el otro. Yo creo que dispara una sola a portería. Pero bueno. Me ha marcado dos. Ah, no. Perdón. Perdón. Esas son las faltas. Perdón. Me ha marcado uno. El que he tirado. Ha sido a puerta. Pero lo ha marcado fuera. Pero ha sido a puerta. Y ellos bastantes más. Más posesión. Más corners. Más centros. Más todo. En fin y al cabo. Más todo. Así que... Vamos a espablar en esta segunda parte. De momento no va a hacer ningún cambio. Pero quizá tarde poco en hacerlos. Quizá quite a Rodríguez por Sobarzo. Puede ser el primer cambio que haga. Salen tocando otra vez ellos. Vamos, Reinero. Puede haber fuera de juego. ¡Bueno! No ha pitado fuera de juego. O sea, no ha sido fuera de juego. ¿Y otro paradón de Laguna? Es que estoy mereciendo perder. Ya no sé qué... Vamos. Bien, Laguna. Sin duda el mejor, ¿eh? Vamos, arriba. Bueno. Justo saca al lado que no está el delantero. Bueno, la que me hace. Vamos, Muñoz, Laguna, Muñoz. Laguna. Bueno, ¿cómo está Laguna, tío? Brutal. Es el portero suplente, pero... Pero bueno. Hoy se está ganando la titularidad. Bueno. No era mala jugada. No era mala contra. Sigue a pasar ese pase. Es que lo que me está costando mucho es robarles la... La pelota. Fijaos ahora. Vale. Es que fijaos. Y aparte, no solo me está costando robarla. Que cuando la robo, me dura nada. No me dura absolutamente nada. Vamos, hombre. Es que la están moviendo rapidísimo, ¿eh? De verdad. Vamos a probar con un balón a la espalda. El primero. El largo. Muy rápido, Reinero. Vamos. ¡Oh, Dios! Dios, que tiro más cacucia, coño. Pauna que tengo. Fijaos. Dios mío. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Bueno. Madre mía. Vamos a ver si esto es un punto de inflexión y... Y puedo... Bueno. Por favor. Llega sobrado y... Y se agacha el tío. Y se agacha. Uf. Falta, ¿no? No señala. Vale. Tranquilidad, tranquilidad. Y buenos alimentos. Cambiamos. No te... Bien defendido por la Brin. Buena jugada. Va a llegar, además. Sí, va a llegar. Va a llegar. ¡Oh! Como me he precipitado tantísimo. Bien, 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 bien. Bien hecho. Muy buena jugada. Ponla. Vamos. No. ¡Oh! Dios. He hecho el... El... El X-A para... Porque había seleccionado el remate. Pero desde ahí no iba a ser un buen remate. Y luego, pues, ha hecho eso. Vamos, Falcone. Vamos, Falcone. Vamos. ¡Sí, señor! ¡Qué suerte! ¡Dios mío! ¡Qué suerte! ¡Buah! Inmerecido. Inmerecido totalmente el resultado. Sí que estaba apretando un poquito más ahora. Pero vais a ver la suerte que tengo. Porque el disparo de Falcone no es bueno. Hace un buen movimiento. Lo hago yo también, es verdad, ¿no? Pero fijaos. Ahí meto. Lo veo claramente. El control es muy bueno. Oriento. Y... El disparo yo creo que es flojo con para que Dida haga eso y luego en el rechace yo es que no estoy dándole de tirar. Simplemente estoy presionando con el stick. Y ahí está. Bueno, pues, llega el primero. Madre mía. Vamos a ver si encauzamos el partido. Y dominamos un poquito más. Que sí que en la segunda parte lo estamos haciendo. Sobre todo he estado presionando bastante más, defendiendo mejor. Mejor. Vamos. Fuera de juego. Sí, sí. Fuera de juego. Estaba dudando, ¿eh? Pero sí. Ha sido claro. Voy a hacer un cambio. Un cambio rapidísimo. Vamos allá. Vale. Vamos a quitar a Rodríguez. Que no me está gustando mucho. Vamos a meter a Sobarzo directamente. Vamos a hacerlo así. De momento así. Recordad como siempre. Para el que se incorpore a la serie de Copa Libertadores. Primero decir que hay una de Champions. Que está totalmente colgada y terminada. Y que ambas. Tanto esta como la de Champions. Se están jugando. O sea, han jugado en el máximo nivel de dificultad. Que es el Leyenda. Y todos los partidos son en directo. Nada más. Seguimos, seguimos. Dicho lo cual, seguimos. La verdad que sigo teniendo... Esa sensación de que me dominan, ¿eh? No se me ha ido todavía. Bueno, bueno. Falcone es que es... Es Dios el tío. Esta es su azo. Bueno, nada. Muy poca velocidad. Ahora van a sacarla por aquí. Bueno, no. La saquen al medio. Hay que ir de cabeza. Vale. Al medio. Eso es. Y abrimos a banda. Volvemos al medio. No lo he visto claro. Bueno, falta, ¿no? Madre mía. No la pitan, tío. Yo creo que fue muy clara. Esta sí la va a pitar. No. Bueno, una por otra, ¿eh? Una por otra. No. Vale, 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 vale. Vale, marcha, marcha. Claro, claro que sí. Vamos, reinero. No, ni para uno ni para el otro. Bueno, perfecto. Vale, voy a sacar yo. Y voy a hacer el último cambio porque quiero probarlo. Y vamos a quitar al grandísimo Falcone, que además está cansado. Y vamos a meter a, creo que es Brian Rodríguez, si no me equivoco. Ese es su nombre. Vamos a ponerle delantero centro. A ver qué pasa. A ver si puedo jugar con él un rato y ver qué tal funciona. Tiene una buena media, la verdad. Oh, qué, qué, qué pedrada. Oh, demasiado. Vale, sigue. Vamos, Ovarzo. Buena presión. Les ha costado mucho sacarla. Estamos ya en el minuto 85. Ojo. Bien, Hiedro. Vamos a salir por el medio. Eso es. Y vamos a ver si... Eso, eso, eso. Mete, mete el pase. No. ¿Cómo se te puede anticipar ahí, hombre? ¡Por Dios! Buen corte. Muy buen corte de Hiedro. Ha hecho dos muy buenas ahora. Está Reinero. Qué bueno, es uno de los destacados. Para mi gusto. Llegado bien por banda. Está robando. Vamos. Vamos, Ovarzo. Uf, la corta. Bueno, se va a acabar. Sí, se acaba. Bueno, bueno, bueno. Qué partido. Sin duda alguna. El peor desde que empezamos la Copa Libertadores. Uf, uf, uf. Qué manera de sufrir. Sí que es verdad que sobre todo en la primera parte. En la segunda han tenido una. Creo que solo una. Que, bueno, fue un disparo. Tampoco voy a decir una súper ocasión. Pero sí que fue una ocasión clara. Un balón que sacó Sainz Laguna muy bien. Para mí casi, ahora que lo nombro, el mejor del partido. Y en la segunda parte he estado mejor. Pero, ostras. Uf, he sufrido. He sufrido como un cerdo. Me cago en la leche. Nada. Al final 1-0. 50% de posesión para cada uno. Parecidos los tiros. Ellos un poquito más. Corners han sacado ellos tres. Por ejemplo, yo cero. Y Centros han puesto tres. Y yo al final dos. Y nada. Vamos a vernos. Vamos a ver a los mejores. A ver. Sainz Laguna pone un 6,5. Joder. Pues estaba para un 7,5-8. Fácil. Ponen a Reyes de lo mejor. A mí me ha gustado Reinero. Que también empata. Y bueno. Falcone bien. Falcone bien. Ha provocado el gol. No ha conseguido anotar. Pero bien. Y luego los dos que he probado. Quizás necesite probarlos más. Brian Rodríguez. Bueno. No sé. En principio no puedo opinar. Y nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y nada. Os pasáis por la descripción. Con toda la información que solemos poner allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao.